Anuncian mis vacaciones en la Biblioteca 2024. Pablo Lemus Navarro, candidato electo a la gubernatura de Jalisco, informó sobre este evento que se llevará a cabo del 15 de julio al 16 de agosto, en 11 bibliotecas públicas de Guadalajara. Este programa incluirá una variedad de libros sobre ciencia, tecnología, filosofía, poemas, refranes y otros textos interesantes. Se ofrecerán actividades como videocuentos, juegos de mesa y talleres diseñados para fomentar la creatividad y la imaginación entre participantes.